Déjame pensar, aunque sea por un momento Quiero respirar, deja de quitarme el aliento Ya te llevas el sol, ¿qué más pides de mí si solo queda dolor? Lluvia en mi desfile y lo siento, ahora sé lo que yo me merezco No vas a arruinar el momento No me lo dio, no me lo dio, no me lo puedes quitar Nadie me lo dio, no me lo puedes quitar No me lo dio, no me lo puedes quitar No me lo puedes quitar No me lo puedes quitar Voy a despertar, no será mi final Esta depresa me tiene mal, pero no va a ganar Ya no me puedes controlar Tú no dictas cuando vas a sentirme bien o mal Yeah, yeah, así que vas a celebrar Con vista al Noel, un par de panas me va a relajar Vivo la vida, me siento genial Quiero hacer memoria para poder recordar Cuando me sienta mal Voy a cantar Que esto nadie me lo dio, no me lo puedes quitar No me lo dio, no me lo puedes quitar Nadie me lo puede quitar Nadie me lo puede quitar Yo siento la felicidad No me lo dio, no me lo dio, no me lo dio Pero comencé a bailar Oh, mírame bien a los ojos Aún no me quitas el gozo Dices que era mi final Pero comencé a bailar No me lo dio, no me lo dio Depresión ¿Tú te crees que tú mames me lo matas? Que el gozo del señor es mi fortaleza No me lo dio, no me lo dio Mírame bien a los ojos Voy a bailar yo, voy a bailar Comencé a bailar Comencé a bailar Yeah, yeah Veo el futuro en el jardín Ese que prometiste Cuando entregaste a tu hijo por mí Yo quiero volver ahí Pero hay barreras Quiero seguirte Pero mi mente se desespera Mi corazón no coopera Pero escucho tu voz Me dice, hijo, mírame a mí Yo estoy junto a ti Que aunque tú vivas en este mundo No eres de aquí, no creo que sí Porque yo te elegí pa' mi reino Yo soy el que pelea por ti Ya no busqué nada en este mundo Solo fija tu mirada en mí Padre, yo sé que nadie es como debería ser Pero es que ya te he fallado muchas veces Mi mente siempre hace que me estreses Yo no quiero lo que este mundo ofrece Pero si te digo la verdad Soy un extranjero en un mundo lleno de maldad Mi mente se ha contaminado, pa' mí no hay ansiedad Que se falta una salida, por favor, dímela ya Ya no quiero volver, no paro de luchar El mundo envuelto en plaza Y ya quería escapar Pero escucho tu voz Me dice, hijo, mírame a mí Yo estoy junto a ti Que aunque tú vivas en este mundo No eres de aquí, no creo que sí Porque yo te elegí pa' mi reino Yo soy el que pelea por ti Ya no busqué nada en este mundo Solo fija tu mirada en mí Te lío ya, te lío ya Veo el futuro en el jardín Ese que promet Ese que promet me Yo quiero volver a mí Yo quiero volver a Rera Quiero ser Rera Quiero ser Rera El corazón no coopera Pero escucho tu voz Me dice, hijo, mírame a mí Yo estoy junto a ti Que aunque tú vivas en este mundo No eres de aquí, no creo que sí Porque yo te elegí pa' mi reino Yo soy el que pelea por ti Ya no busqué nada en este mundo Solo fija tu mirada en mí Vivo el futuro en el jardín Veo el futuro en el jardín Veo el futuro en el jardín Diastra, diastra Veo el futuro en el jardín Y cuando tú te sientes que el suelo va a salir Recuerda que él extiende sus brazos hacia ti Ni lo alto ni lo más profundo puede separarte de lo que él tiene pa' ti Hace tiempo no te veo, pero si te sientes débil Dios te sube la estamina No me pasa en la página Yo te seco las lágrimas Si acaso te sientes sola donde quiera que tú estés nunca te olvides que No sé, duerme el que te cuida, abuela Cuando cambia el clima Siempre tiene una alternativa Y nada que lo describa Todo lo sabe Sala tu herida Hoy se termina Lo que te lastima Porque No sé, duerme el que te cuida, abuela Cuando cambia el clima Siempre te doy una alternativa No hay nada que lo describa Todo lo sabe Sala tu herida Hoy se termina Lo que es lastima Nunca está de siesta Está en todas las partes como billboard y no le molesta Cuando pedimos respuesta Por más que sea alta la cuesta Yo sé que esto cuesta Pero su propósito hermoso Como poder ver una cuesta Ahora siempre ando de fiesta Poder manifiesta Y se siente su mover Si tienes fe Todo es posible Y algún día me vas a entender Te cuida hoy Te regalo identidad Pa' que no seas como un ventán Desde que yo lo acepté Te digo me va muy bien Ahora mi vida está bien Ahora con eso Contra mi dime quién Yo sé que tal vez No puedas entender Que la lluvia es necesaria Para florecer El clima cambia Pero él no cambia Padre que ama Te corrige mientras anda Aprende mientras camina Vela como en lo oscuro te ilumina El humano corre y abandona Pero Dios lo que comienza lo termina Sé que esto vio lo que pasó Pero su amor lo sanará No sé Duerme el que te cuida Vuela cuando cambia el clima Siempre tiene una alternativa Y nada que lo describa Todo lo sabe Sana tu herida Hoy se termina Lo que te lastima Porque no sé Duerme el que te cuida Vuela cuando cambia el clima Siempre te da una alternativa No hay nada que lo describa Todo lo sabe Sana tu herida Hoy se termina Lo que lastima Y lo alto Ni lo más profundo Puede separarte De lo que él tiene pa' ti Hace tiempo no te veo Pero si te sientes débil Dios te sube la estamina Como pasa en la página Yo te seco las lágrimas Si acaso te sientes sola Donde quiera que tú estés Nunca te olvides que No sé tú Pero yo Vivo en mis segundos Contrario al mundo Y no sé tú Pero yo Me enamoré De mi fe Y del Dios que dice Que aunque vivo aquí Yo no soy de aquí Y un día me voy de aquí Ando con mi flow celeste Del este al oeste De norte a sur Tome mi cruz Pues de lo que cueste Ando con mi flow celeste Del este al oeste De norte a sur Tome mi cruz Pues de lo que cueste Sin Felipe ya tengo soporte Y la cruz es mi pasaporte Ciudadanos cristianos Que no vive en vano Y la Biblia siempre de transporte Siempre con flow y con porte Todo está en como me porte Dice Carlos Vino del cielo No vino del polo norte Por eso ya la calle No me llaman Yo los llamo en la calle Pa' decirles que aunque Vivo aquí Yo no soy de aquí Y un día me voy de aquí Ando con mi flow celeste Ando con mi flow celeste De leste al oeste De norte a sur Tome mi cruz Pues de lo que cueste Ando con mi flow celeste De leste al oeste De norte a sur Tome mi cruz Pues de lo que cueste Simple el flow Pero de altura Del censo Sin censura No hay camisa de fuerza Que aguante mi locura Soy el loco Y con la verdad lo choco Me enfoco poco a poco Y con el bien Les pueblo el coco Por eso Por eso ya la calle No me llaman Yo los llamo en la calle Pa' decirles No sé tú Pero yo Vivo en mis segundos Contrario al mundo Y no sé tú Pero yo Me enamoré De mi fe Y del Dios que dice Que aunque vivo aquí Yo no soy de aquí Y un día me voy de aquí Ando con mi flow celeste De leste al oeste De norte a sur Tome mi cruz Pues de lo que cueste Ando con mi flow celeste De leste a lo oeste De norte a sur Tome mi cruz Pues de lo que cueste Yeah, 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 yeah Ey, de la J a la Z 10, 3, 10, 3 Barajas Estamos aquí Pero no somos de aquí 10, 4 Hero Hero Anda buscando un hero Aunque no cree en superhéroe El ánimo lo tiene a 20 bajo zero Hero Y anda buscando quien la salve En su casa le dijeron que saliera Y en la calle nunca encuentra nada bueno Le vendieron unos sueños y como quiera Pesadilla fue lo que a ella le vendieron Ando buscando el hero Hero El ánimo lo tiene a 20 bajo zero Hero Hero Ando buscando el hero En su casa le dijeron que saliera Y en la calle nunca encuentra nada bueno Le vendieron unos sueños y como quiera Pesadilla fue lo que a ella le vendieron Ando buscando el hero Busca un héroe Busca superman si escapa Aprende solo para ver si el humo su herida tapa Toma porque dice ahogar la pena Pero el vacío no lo llena Cuando chiquita le dijeron que buscara su príncipe azul Y que al final sería feliz por siempre de su lado Ella salió y encontró a su príncipe azul Porque solamente le dejó los ojos morao Ya no cree en el amor Y se cansó de vivir en dolor Y dice ya no Los hombres son iguales Anda buscando un héroe en medio de mortales Alguien que no la señale Que le ayude a cenar las cicatrices Y que quite todos los malos de raíces Todos los malos de raíces Alguien que le diga que la ama Y no solo para llevarla a la cama Anda buscando un héroe Y el ánimo lo tiene realmente buen héroe Y el ánimo lo tiene realmente buen héroe Y el ánimo lo tiene realmente buen héroe Anda buscando un héroe Pero en verdad ella no sabe dónde está Con algunos que ella ha hablado Le han hecho sentir que no valen na' Piensa que no hay hombres buenos Que se tingueron que ya no hay más Pero nos juntamos Nico Paraj Y yo pa' decirle que esta guerra Lo primero es que tú he elegido man Tu vacío ningún hombre va a llenar Solo en Dios tú puedes saber tu lugar Él es el héroe que no has podido encontrar Él no tiene capa, no Pero por ti él se murió Él fue quien te dio valor Fue quien primero te amó Él creyó en ti cuando otro no Él sí le importa tu interior Créeme que como él no existe un hero El único que a tu vida le da un giro No busques más hombre con el corazón pseudo Oh, oh, oh Oh, oh, oh Créeme que como él no existe un hero Él único que a tu vida le da un giro No busques más hombre con el corazón pseudo Oh, oh, oh Anda a buscarme Y claro Que yo conocía de ti Estaba rota tu zona de mis heridas dentro del ship Yo no quería buscarte Pero tú a mí llegaste Tú me recogiste en pedazos Y me pintaste flow Picasso perfecto Ya no necesito amores de novela Tú eres que me alumbra en la luna negra Es que tu amor no se compara nunca con nada Rehabilita corazones de la nada Mis cicatrices fueron, sí, 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 ya Para que el mundo conociera más de ti Y menos de mí Tú eres me y yo te encontré Me y yo te encontré Mi Dios es bueno Demasiado bueno Siempre bueno Su espíritu y su gracia están sobre mí Él me llenó de fuego Me ha dado un vino nuevo Él me cambió la vida y se siente Muy bien Ahora pienso diferente Y de verdad se siente Muy bien Voy nadando contra la corriente Marajas Pero se siente muy bien Ya no soy aquel vagabundo Estoy aquí pero no soy de este mundo No lo dudes ni un segundo que yo estoy Muy bien En la buena En la buena y en la no tan buena Ni lo alto ni lo bajo me quita la vida plena Desde los tiempos que no había ni pa' la cena Mi película cambió cuando Jesús entró en escena Bendecido No soy mi al San Marcos pero yo danzo en el río Aunque cada día traiga un nuevo desafío La victoria es tuya mi señor en ti confío En ti confío Aquí estamos siempre ready 24 horas 7 days a week En Joel 310 leo si me siento weak En la fortaleza del señor estoy siempre en mi peak Por eso es que yo aguanto más golpes que John Wick Soy un freak Ellos dicen un raro Porque no perciben la gracia en la que me amparo Hablando claro Hablando claro Yo fui comprado por el precio más caro Muy bien Ahora pienso diferente Y de verdad se siente Muy bien Voy nadando Contra la corriente Pero se siente Muy bien Ya no soy aquel vagabundo Estoy aquí pero no soy de este mundo No lo dude ni un segundo que yo estoy Muy bien Ya no hay esclavitud El señor mi plemitud Su magnitud no tiene similitud Lo que yo necesitaba en mi vida con esa actitud Oye Gabriel Síguelo tú Imagina que si Dios es bueno que le regalo EMC Amén Sí, sí, sí Dicen que imitamos el mundo Y yo no sé si razonan porque quisieran parle Ellos poder meterle así Soy un Alien Willy Immortal Night Money No somos la nueva ola Somos un tsunami Dios me guarda como de Lion a Danny Con un pack de ángeles fuera del funny Mi Dios es bueno Demasiado bueno Siempre bueno Su espíritu y su gracia están sobre mí Él me llenó de fuego Me ha dado un vino nuevo Él me cambió la vida y se siente Es verdad que vivimos en este mundo Pero no actuamos como todo el mundo Muy bien Ahora pienso diferente Oh man Y de verdad se siente Muy bien Voy nadando contra la corriente Pero se siente Muy bien Amén Ya no soy aquel vagabundo Estoy aquí pero no soy de este mundo No lo duden ni un segundo que yo estoy Muy bien Amén Cierra los ojos y me comienzo a levitar A lo lejos calles de oro y mar de cristal La voz de Cristo puedo escuchar No me quiero despertar Estoy en este mundo Pero no soy de este mundo Hay algo más profundo Y aunque no entiendo quiero volver a ti Cerrar mis ojos y siempre estar allí Al fin descubrí para qué me trajiste Desde el vientre de mami me escogiste Cumpliste todo lo que prometiste Ya se acabaron todos los días tristes Aunque por un momento me perdí No me deja solo Siempre estás pa' mí El mundo me negó y tú me diste sí Como por mí diste todo ahora vivo pa' mí Pero ahora Mientras estoy aquí Quiero cumplir lo que te prometí Ya sé que tú siempre estarás pa' mí Es que ya tú venciste y lo hiciste por mí Oh no Las tentaciones llegan pero diré que no Yo confío en que Cristo me escogió En que ya él habló Y me prometió no lo recuerdo Pero sé que en mi ambiente yo Tú me creaste desde la eternidad Siempre te tengo presente en mi memoria En la aflicción sola en ti encuentro paz Ya escribiste mi historia Estoy en este mundo Pero no soy este mundo Hay algo más profundo Y aunque no entiendo quiero volver a ti Cerrar mis ojos y siempre estar allí Yeah Ya tú hablaste y si tú lo hablaste lo creo Nada de lo que planeé me saldrá mi forma Si contigo no lo planeo Ve en mí tu propósito aunque ni yo mismo lo veo Eh Sé que era tú la obra en mí Como la hiciste con Mateo Te quiero dar gracias, gracias Solo tú me sacias, sacias Tú me encontraste en mi peor momento Y me libraste de la desgracia Estuve muchos años en depresión No podía ver qué era la solución Y cuando pude tener tu perdón Fuiste tú quien me sanó el corazón Estoy en este mundo Pero no soy este mundo Hay algo más profundo Y aunque no entiendo quiero volver a ti Cerrar mis ojos y siempre estar allí Yeah Tú me creaste desde la eternidad Siempre te tengo presente en mi memoria En la aflicción sola en ti encuentro paz Ya escribiste mi historia Abro los ojos y me comienzo a levitar Ya veo las calles de oro y el mar de cristal La voz de Cristo puedo escuchar Disfruto la eternidad Ven Ven Hijo ven como estés Ven Hijo ven como estés Ven Hijo ven como estés Hijo herida Mi deseo es que hoy pueda ser curada Soy quien guarda tu entrada Lo que te guía Hijo en sequía Ven a la mesa Caído mío Ya está preparada Escuchador En ti estoy seguro roca fuerte Roca fuerte Roca fuerte Prefiero escuchar tu voz Y yo sé que tú Me conoces Si mereces Me respondes Tengo mucho que decir Pero quiero escucharte a ti Solo me estoy aquí Solo me estoy aquí Anhelándote Es tu dulce voz La que me trae pa' Dura en mi Rapa Tú me entiendes Sabes lo que preocupa Y lo que me duele Nunca me dejas solo Intercedes En ti estoy seguro Roca fuerte Roca fuerte Tú me entiendes Tú me entiendes Tú me entiendes Tú me entiendes Tu me entiendes Tengo fe Quizás no pase por lo que pase O quizás sí Pero esta vez Tengo a Dios, mi fuerza de aquí no es Y aunque no se ve Veo tu bondad en todo lo que soy No estuve y ahora estoy Vivo, más vivo Veo tu bondad en todo lo que soy No estuve y ahora estoy Vivo, más vivo Yo sé que no he sido un santo Y a veces pienso que el corazón te falta Cualquiera me ve y dice que te tengo de infarto Por mis momentos negros como el asfalto Me falta decir que me afanto en lástima Pero me animas a levantarme otra vez pa' la cima Entre la falta y tu amor siempre hay rima Me cambia el clima, yeah No me tienes que aguantar Estilo como el mío puede no ser normal Hay algo que tengo que no me gusta pasar Pongo ellas detrás porque no me van a notar Y eso hace que parezca como anormal No uniformal Pero así me llamas Aunque a mí me cueste Entenderte y comprender que veo tu bondad En todo lo que soy No estuve y ahora estoy Yo vivo, más vivo Lo único bueno que tengo proviene de ti Yo que no confiaba en nadie pero en ti creí Entuve muerto mucho tiempo pero renací Tú dime qué hago que yo me llevo de ti Yo puedo verte entre las olas del mar En el cielo azul y cuando el viento me abraza Quizás no tenga tiempo para poder explicar El por qué tú eres real Aquí siempre quiero estar Veo tu bondad en todo lo que soy No estuve y ahora estoy Vivo, más vivo Veo tu bondad en todo lo que soy No estuve y ahora estoy Vivo, vivo, más vivo Más vivo que nunca 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 Diez, tres Be, 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 be Veo tu bondad en todo lo que soy No estuve y ahora estoy Vivo, más vivo Veo tu bondad en todo lo que soy No estuve y ahora estoy Vivo, más vivo Ando tranquilo, seguro y sin miedo Porque estás conmigo Ya no tengo miedo al futuro ni al tiempo Porque estás aquí Tú me prometiste que estarías conmigo No importa el camino Que serías mi escudo, mi ayuda, mi fuerza y pelearías por mí Hicieron apuestas que una noche de estas Vendría el enemigo y sería mi fin Caen mil a mi lado, diez mil a mi diestra Más sigo confiado porque estás aquí Cuidando de mí Cuidando de mí Cuidando de mí Cuidando de mí Me levanto con esta herida Me levanto, me saco del suelo Me dio la vida que no tenía Me dio la llave y yo estaba preso Me salió caro pero pagaste Y ya no veo bien en mí Me diste lo que no merecía Mi despereza y mi sed Ahora veo lo que antes no veía Pues con esa cruz vacía Me gané la lotería Ya no hay sed Jesús, tú eres mi salida Pues no tenía un plan Pero tu plan sirvió de guía Me prometiste que estarías conmigo No importa el camino Que serías mi escudo, mi ayuda, mi fuerza Y pelearías por mí Hicieron apuestas que una noche de estas Vendría el enemigo y sería mi fin Caen mil a mi lado, diez mil a mi diestra Más sigo confiado porque estás aquí Cuidando de mí 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 Tú, tú cuidas de mí Aunque a veces mengue mi fe Me llevaron a una corte a juzgarme Pero tú eras mi juez Y ahora no tienes nada que decir de mí Adérezame esa frente al enemigo Quieren que caiga Y yo quiero que tú lo atraigas Ni miedo al futuro Ni miedo al futuro ni al tiempo Porque estás aquí No importa el camino Tú me prometiste que estarías conmigo No importa el camino Que serías mi escudo, mi ayuda, mi fuerza Y pelearías por mí Hicieron apuestas Hicieron apuestas Que una noche de estas Vendría el enemigo Y sería mi fin Caen mil a mi lado, diez mil a mi diestra Más sigo confiado Porque estás aquí Cuidando de mí 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 Ando aquí tranquilo en mi casa Porque tú vas conmigo y siempre peleas por mí No detemos a lo que me digan Una mala noticia para mí no es un fin Hicieron apuestas que una noche de estas Vendría el enemigo y sería mi fin Caen mil a mi lado, diez mil a mi diestra Más sigo confiado porque estás aquí Cuidando de mí Cuidando de mí Cuidando de mí Cuidando de mí Yo sé que estás aquí cuidando de mí, de mis generaciones Y que no hay maldiciones que puedan morar en mis habitaciones Yo vivía en prisiones que no me soltaban atado por las depresiones Pero dije tu nombre y llegaste como un abogado A librarme de todas mis sanciones Yo tengo un millón de razones Para darte gracias por tu gracia y mi desgracia Cuando miro al pasado me da gracia Porque tú lograste que todo en mi vida cogiera sentido Y ya no vivo abatido Si tú juegas conmigo en cada partido El mundo acelerado ahora Lágrimas sueltas de mentes que lloran Cambian los rostros de los que se ajoran Porque no hay tiempo pa' mirar la hora Saciando la carencia física Las almas nunca quedan llenas No saben que todo lo que ven se va Y hoy yo Me tomo solo un momento Y lo entiendo, lo siento Muchos van fingiendo en secreto Y no es cierto Hay necesidad de gente más real Que inspire y sepa cómo representarte Que la luz de esta aurora sea eterna Que no se apague y sea tu luz lo que refleja Que los colores que muestras sean la huella De una fuente que llena donde quiera que llega Que la luz de esta aurora sea eterna Que no se apague y sea tu luz lo que refleja Que los colores que muestras sean la huella De una fuente que llena donde quiera que llega Tan rápido el mundo, todo es absurdo Y en lo profundo Tomo un segundo, me pongo en asunto Dejo aquí en fundo y yo, no De este mundo no soy Y creo que aún no me voy Falta a ver, salvo a los boys A ver, salvo a los boys Volta a los niños Para nadie Y de este媽 Y de este mundo no soy 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 Quiero andar, quiero andar, quiero andar Quiero ser pa' mí, quiero ser pa' mí Quiero ser, quiero que morar, quiero que morar Quiero que, quiero de una fuente, quiero de una fuente Has terminado más ahí creo que poco más Han faltado insuperar los car bandas Desde nunca más ahí creo que fue Han faltado insuperar los car bandas Salvanos, boys Aquí sí que nos metemos feca Aquí sí que nos metemos feca Aquí sí que nos metemos feca Dios me dio la letra Soy de otro planeta Aquí sí que nos metemos feca Aquí sí que nos metemos feca Aquí sí que nos metemos feca Dios me dio la letra Soy de otro planeta Lo dice mi camiseta Ando bendecida Ahora tengo la receta Pa' cumplir la meta Aunque digan que no le meta Que no le meta Voy a cumplir la meta Ando en la camión Esta música real hasta que suene la trompeta No necesito nada conmigo Estoy completa Estoy completa Oye respeta Yo soy hija de un day Oye respeta anda conmigo everyday Oye respeta Yo soy hija de un day Oye respeta Oye respeta Contra mi serpiente Contra mi serpiente hice un bastón Oye Oye respeta Oye respeta Soy de otro planeta No soy Luke pero si Skywalker Persigo a Cristo como un stalker En su presencia me vuelve florel Me siento primer fui mi transformer Me invierto en su reino corex Vive en el Cairo no en el Rolex Su amor es grande y muy complex Su palabra la guarde mi cortex Cierre pa'l cielo Este yon core A su sistema Yale lintor Sardo Cristo Ya pago el tol Los planes del diablo me dan nol Always king of minded Su promesa mi reminder Que voy atrás Y el es el driver de este planet Soy outsider No me ves que porto final El diablo me ve y se siente tired Del pecado estoy retired Only Jesus is required En verdad que Dios rompió Con la barra que escribió Abrochaste el cinturón Que el cohete y encendió El atípico del trópico Ganando más hasta los agnósticos Le traemos la salvación Aunque de pecado sea el pronóstico Ando con el verdadero médico El de los milagros ilógicos Con una fe paralítica No se sanaba el paralítico Estilo artístico Con mensaje evangelístico Encima de patrones rítmicos Siempre contenido bíblico Urbano pero prodigo Y llevo el mensaje específico Si no leo su palabra No escribo mis versos Son traducciones de versículos No me afano por el capital Sino en aplicar los capítulos Somos discípulos Llevando la verdad Las mentiras quedan ridículos Soy hijo de Dios No me interesa otro título No importa el vehículo El mensaje ya claro Soy su título Y si me ves predicando Por la niuera No es que cambiamos el flow Simplemente lo llevamos otra manera Es que somos de otro planeta Sí Aquí sí que no me temo feca Yeah Aquí sí que no me temo feca Yeah Aquí sí que no me temo feca Dios me dio la letra Soy de otro planeta Jesús me llamó Y me dijo No gastes palabras Tu ejemplo predica Dale de mi amor Para que lo necesites Misericordia quien critica En ti mi espíritu radica Así que con la carne ponte radical Y camina sobre mis pasos Que el diablo Te quiere masticar Soy de otro lugar Pero vivo en este de huésped Por eso me ven paranormal Y lo que me hace diferente Es que cargo presencia Aunque no vista formal A Cristo conocí O sea me respalda Aquí en camino por mar Y nunca guardo lo que pueda transformar No tengo panes ni peces Pero flow multiplico Con código en barras predico Con mentiras no me contamino Por eso verdad solo en mi letra aplico Yo entregué mi vida a Cristo Pa' que con su gracia Mi pecado borre Mi corabra más por el líquido del cielo No necesito millones pa' ser rico Aterrizamos en México Desde otro planeta Así que la neta es realizar el plan Aunque cargo la recipe Pa' que se convierta Nunca voy a ser blando Un cristiano flan Tengo martillo Volvo mucho a escuchar las palabras Y otros solo escuchan el black Muchos gustan pa' el tiniebla clan El que sigue el consejo Llega viejo Así que los consejos del padre yo absorbo Dios quiere hablarte y satana Arrancarte el orejo Flow Tyson y dejarte sueldo La única manera que me quedo sueldo Es pues evitar el morbo Y si es así Les predico hasta lenguajes señas Vine del reino de lugares celestial Y trajo un flow nuevo Enemistas con el mundo No es tratarlos como si ellos conmigo En el country Yo sin la luna estoy dentro de una caja Así que los voy a invitar hasta Comer en mi mesa Astuto pero manso flow Paloma no vaya a confundir mi nombre Aquí si que no metemos pena 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 Como todo empezó Mi corazón tu lienzo Mi paz en mi tormento Para esos días intensos Que me siento tenso Contigo me convenzo Ella es la que todo calma Hace que descanse mi alma Tu delicadeza me desalma Su abrazo me guarda Su corazón mi celda Ella no lo sabe Pero todos los días me salva Y es que esto no lo esperaba Ver tu cara sonrojada Me enamora tu mirada Tus manos tan delicadas Por lo que yo soñaba Me di cuenta que es mejor Que todos los cuentos de hadas Y no hay final feliz Esto no tiene final Pero soy feliz Juntos vamos a caminar Desde que te conocí Siento que no he sido igual Puedo respirar you Gave me hope Used to cope being lonely Ahora despierto contigo En el jardín Contra el mundo Porque yo es my one and only He perdido Pa'l de homies They don't know me like you know me No, no hay manera Que pueda describir con palabras Como haces para que mi corazón te abra Sé que yo no soy perfecto Pero tú me haces completo Para esos días intensos Que me siento tenso Pero Dios me convenció Todo fue un falseto Un plan incompleto Falta lo fundamental ¿A dónde vamos a llegar? Esto es un yugo desigual Nada más Me di cuenta que con el tiempo Te conocí mejor Ya no seguía Cristo Ahora seguía Christian Dior Viviendo detrás de la cámara La camarada Para aparentar en las redes Una vida realizada La cosa cambia La cosa cambia La cosa cambia Ay, yo me acerqué a ti Como a sus tres distancias Y sé que etiquetamos Todo esto como amor Pero tuve que verificar bien La definición Al principio buen tono Hasta que hiciste el falseto Se reveló el personaje Que tienes por dentro Por fuera una mirada tierna Y una dulce voz Pero por dentro un corazón Frío y lejos de Dios Gracias a Jesús Por cuidarme de esa mentira Un yugo desigual Lo que causes herida Solo pon en perspectiva Que si no ama a Dios Dime quién asegura Que te ame toda la vida Todo fue un falseto Un plan incompleto Falta lo fundamental ¿A dónde vamos a llegar? Esto es un yugo desigual Nada más Me siento tan bien Al sentir tu presencia En la piel se me eriza Mi obra de arte Es la más importante Y no te hablo de la Mona Lisa Con Jesús me siento Que viajo a Venecia O viajo a Ibiza No hay nada más bello Que sentir tu amor Y caricias Que trae la brisa Más me enamoro Yo más Más me enamoro 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 Tu veces en cada melodía Me la paso pensando todo el día En que Tu amor es más que teoría En ti encontré lo que yo quería Oh, yeah Y cada día tu presencia Me fortalece Aunque te falle Más de mil veces En mi corazón Tu gracia florece Tú misérico De mi permanezce Y cada día tu presencia Me fortalece Aunque te falle Más de mil veces En mi corazón Tu gracia florece Tú misérico De mi permanezce Más me enamoro Yo más Más me enamoro Más me enamoro Yo más Más me enamoro Más me enamoro, más me enamoro Yo más, más me enamoro Más me enamoro, yo más, más me enamoro Me siento tan bien, no lo puedo negar Es que contigo es diferente Te prefiero a ti, te amo a ti Porque contigo es suficiente Me libraste del fuego, como pernego Ya me quedo contigo, a lo malo te lego Toda mi vida te le entrego Nunca te alejes de mí, te lo ruego Me libraste del fuego, como pernego Ya me quedo contigo, a lo malo te lego Toda mi vida te le entrego Nunca te alejes de mí, te lo ruego Me siento tan bien al sentir tu presencia En la piel se me eriza Mi obra de arte es la más importante Y no te hablo de la Mona Lisa Con Jesús me siento que viajo a Venecia O viajo a Ibiza No hay nada más bello que sentir tu amor Y caricias que trae la brisa Más me enamoro, yo más más me enamoro Más me enamoro, yo más, más me enamoro Más me enamoro, yo más, más me enamoro Más me enamoro, yo más, más me enamoro Tú me dices cosas como si la fuera a olvidar Pero vale la pena recordar Mañana será otro día, no hay tiempo pa' lo que digan No hay tiempo pa' lo que... Mañana será otro día, no hay tiempo pa' lo que digan No hay tiempo pa' lo que... Mañana será otro día, no hay tiempo pa' lo que digan No hay tiempo pa' lo que... Lo que vemos es temporero, pero lo nuestro es eterno Verdadero, lo de ayer atrás quedó Y toda mi culpa, tu viento se llevó Y con solo hablar, mis temores disipó No conozco lo que viene, pero sí contigo voy El cielo es mi destino y me encuentra donde estoy Ey, y digan lo que digan No dejo que nada de eso me defina Porque mi mirada está en lo de arriba Y en lo que tú opinas de mí Hoy me fui, soy como el viento Soy como el viento, nadie sabe que lo próximo Desconocido, voy viajando tipo anónimo Atómico, como martillo sobre marfín Estaba roto, pero ahora brillo Por mi inquieta, declinaron Pero le pasé por la derecha No hay competencia Es dirección opuesta, por la puerta estrecha Mañana será otro día, no hay tiempo pa' lo que digan Después siempre esto es temporal Las cosas nunca se quedan igual Mañana será otro día, no hay tiempo pa' lo que digan De dije adiós a todo lo arbitral Vamos allá de lo que es natural Mañana será otro día No hay tiempo pa' lo que No hay tiempo pa' lo que digan Mañana será otro día No hay tiempo pa' lo que digan No hay tiempo pa' lo que digan Mañana será otro día No hay tiempo pa' lo que digan No hay tiempo pa' lo que digan De dije adiós a todo lo arbitral Vamos allá de lo que es natural Mañana será otro día, no hay tiempo pa' lo que digan No hay tiempo pa' lo que digan Después siempre esto es temporal Las cosas nunca se quedan igual Mañana será otro día No hay tiempo pa' lo que digan 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 Yo estoy contigo, siempre te cuido en la adversidad Mi hogar está donde él está Su reina es mi destino Mi corazón, él siempre guardará Su reina es mi destino Este quiebranto, ya tú lo quitaste Me entregas tu mano, ya me restauraste Y quien soy yo, pues soy su hija Y me salvó del dolor y el pecado Si él ya venció, pa' qué llorar y resignar Eso no me va a llenar Como dice Mirelle, su reina es mi destino Eso no dute, ¿por qué me abra si me separa? He's with me on the highest mountains He's with me on the lowest And even when I feel uncertain That's when he's our closest And even when I feel uncertain That's when he is our closest La 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 That's how I feel when you're with me La 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 That's how I feel when you're with me Mi hogar está donde él está Su reino es mi destino Mi corazón, él siempre guardará Su reino es mi destino Yo no provengo de este mundo En este océano de mentiras no me hundo Son muchas voces, me confundo Su amor me cuida de lo alto y lo profundo Tengo mi spirit, ganó Rameshi En esta lucha espiritual somos campeones como Messi Aunque el mundo esté Messi, su sangre me cubre los demonios Su poder en mi fluye, su poder en mi fluye No hay temor No hay temor, no hay temor Su poder en mi fluye, no hay temor No hay temor Mi mente santifica con su palabra que es la verdad, que es la verdad No amo las cosas del mundo, su amor este es mi vigor, la libertad Como Kurama, whipping demons with the roses La Trinidad anda conmigo diario y de noche We ain't scared, there's no fear in my heart De su reino formo parte We ain't scared, we ain't scared, there's no fear in my heart De su reino formo parte Soy el camino, soy tu destino, la eternidad Yo estoy contigo, siempre te cuido, la adversidad Mi hogar está donde él está Su reino es mi destino Mi corazón, él siempre guardará Su reino es mi destino Mi hogar está donde él está Su reino es mi destino Mi corazón, él siempre guardará Su reino es mi destino Yo noás provecho de este mundo La 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 That's Hey, como has Quiero contarte que ya nada es igual Todo cambió Vivía una mentira Pero lo conocí No pienso regresar Querido yo de ayer Me quitaron la venda y puedo ver Esclavo no soy, Jesús me salvó Y ahora nuevo soy, yeah Y ahora todo cambió Jesús me dio la vida que yo Nunca me la pude imaginar No soy más como ayer Te escribo desde un presente que nunca pensaste Conozco un amor que nunca imaginaste Que su vida dio solo pa' salvarte Y cuando te hablaba tú lo ignoraste Y él estuvo ahí en tu soledad Dando amanecer en la oscuridad Y ese corazón que estaba muy roto lo sanó No, ahora sé que en mi debilidad Su amor se perfeccionará Y si tú pensabas que iba a volver Y yo no vuelvo pa' atrás No, vivía una mentira Pero lo conocí No pienso regresar Querido yo de ayer Me quitaron la venda y puedo ver Esclavo no soy Esclavo no soy, Jesús me salvó Y ahora nuevo soy, yeah Y ahora todo cambió Jesús me dio la vida que yo Nunca me la pude imaginar No soy más como ayer Y solo mírame bien Mi cara gasta al cien Propósito nuevo encontré Me avergüenzo de ti Y todo lo que en el pasado yo viví Hoy todas las cosas fueron hechas nuevas Y yo no soy como tú Me avergüenzo de ti Y todo lo que en el pasado yo viví Hoy todas las cosas fueron hechas nuevas Hasta nunca, bye bye Vivía una mentira Pero lo conocí Y no pienso volver El enviado, na-na-na Yeah This is Alexis Y ahora todo cambió Jesús me dio la vida que yo Nunca me la pude imaginar No soy más como ayer Encerrado en cuatro paredes intangibles Un torrente de dudas que me aceleran hasta el down Yo quisiera entenderte Yo quisiera entenderte Pero yo ni me entiendo Y lo que siento es que no soy digno de ti Mientras me la pude Mientras me buscaba A mí misma me encontraste Tenía tu voz en mute El control en un boot Y mi mente en cartón Hasta que me diste Me resististe por completo Ya no es lo mismo Ya no es lo mismo en el canal que te veo Mientras no es lo mismo en el canal que te veo Mientras me buscaba Mientras me buscaba Mientras me buscaba Me encontraba Me encontraba Llorando en una habitación Donde todos los canales me alejan de ti Y ahí tú me encontraste Cuando no me encontraba Y tú sí me miraste A través de ti Supes más ante mí Que no soy yo Siempre caja, que en un cuadro encaja Yo tengo un propósito Y cuando recibí tu llamada Subí la mirada Y pude notarlo Cerrado dos paredes Intangibles Un torrente de dudas Que me aceleran bastante aún Yo quisiera entenderte Pero yo ni me entiendo Y lo que siento Es que no soy digno De ti Mientras me te buscaba A mi misma me encontraba Eh Tenia tu voz en mood El control en un boot Y mi mente en cartoon Mientras me te buscaba A mi misma me encontraba Eh Tenia tu voz en mood El control en un boot Y mi mente en cartoon Hasta que me diste power Ternia tu voz Ya Ya De día a nube, de noche a fuego Como guiastes a tu pueblo, señores, si yo quiero estar Quiero que sea dueño de todo mi interior Aquí voy a estar hasta que sea realidad Cada día de mi vida, quiero que me hagas hacerte una melodía Y una sonrisa y me acaricien tu brisa Y yo sé que es de mí lo mejor tú sacarías Cada día Cada día Mi vida, señor, yo te la quiero entregar Una oportunidad yo me quiero regalar Señores, que ya no puedo más Mis cadenas las quiero quebrar Cada día Cada día De mi vida, quiero que me hagas hacerte una melodía Y una sonrisa y me acaricien tu brisa Y yo sé que es de mí lo mejor tú sacarías Cada día De mi vida, quiero que me hagas hacerte una melodía Y una sonrisa y me acaricien tu brisa Y yo sé que es de mí lo mejor tú sacarías Sin tu amor Soy como una caga de crayola sin el color Es como cuando en el invierno me hace falta el calor Soy como un carro cuando se le daña el alternador Sin ti mi vida es incompleta como un día sin sol Soy como una caga de crayola sin el color Es como cuando en el invierno me hace falta el calor Soy como un carro cuando se le daña el alternador Sin ti mi vida es incompleta como un día sin sol Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Y una salida y una caricia, tu oriza, tu neuriza en el arte Abran Oficial, el comienzo 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 Abran Oficial, el comienzo